Se vota en contra y yo creo que lo que hay que hacer es decir, mire, los temas del país claramente son estos. Seguridad, educación, hay temas de corto, mediano y largo plazo. Si alguno de esos temas requiere una reforma constitucional, lo hará el nuevo congreso del 2025, distinto a este congreso que fue incompetente. Este congreso es inútil porque haber hecho este segundo proceso, creyendo que la gente era tonta. Ah, nos pusimos de acuerdo, nombramos expertos, intervenimos en el texto, le pusimos borde.